Talavera ha sido escenario del estreno regional del espectáculo de luz y sonido que durante estos días recorrerá diferentes ciudades castellano-manchegas. Bajo el título Luz de Cervantes y proyectado sobre monumentos o edificios emblemáticos, los espectadores contemplan a través del videomapping imágenes en las que el Quijote es el protagonista de excepción. Creo que esto es una oportunidad que se brinda para Talavera, para el turismo talaverano y por lo tanto quizás sea el arranque de ese proyecto que tenemos conjunto por Talavera. Nuestro granito de arena para aportar a la ciudad de Talavera todo lo que necesita. De este modo, la Torre Albarrana, ubicada en pleno casco histórico de la ciudad talaverana, ha adoptado vida llenándose de luz y color. No han faltado en este espectáculo único varios guiños a la ciudad, así como una referencia a su tradicional fiesta de mondas. Estas cosas se hacen precisamente para que la gente participe y pueda disfrutarlo y agradecer la colaboración entre instituciones que en esto y en otras cosas es fundamental para Talavera. Entre el público asistente, una excelente acogida. Me ha parecido genial, me parece una iniciativa genial. Se me ha hecho muy corto, me ha parecido muy breve. Hay que hacer mucho más estas cosas, me ha encantado. Me ha sorprendido mucho porque había visto alguno, pero este me ha parecido espectacular. Me ha gustado también mucho la parte de los actores, pero la parte de la proyección en la Torre me ha parecido espectacular. Me ha gustado un montón y creo que deberían hacerlo muchas más veces. Me ha gustado que se llame la espada y la pluma porque es lo que representa Cervantes. Cuenca y Almagro son las próximas ciudades de la región encargadas de acoger este singular espectáculo que sin duda no dejará impasibles a sus espectadores.